... pasiones artísticas que ella ha viajado apresuradamente para estar hoy con nosotros y regresar a México dentro de unas horas. Es famosa en América, ella es... ¡Verónica Castro! ¡Verónica Castro! Y me gusta a mí, ¿por qué puedo hacer si él ya tiene a quién querer? ¡No! ¡No! ¡No sé que no está bien, que no puede ser! Siento que es tu amor, nunca alcanzaré, ¿por qué puedo hacer si él ya tiene a quién querer? Y juntos a diario los veo, y pasan cerca de mí. Y yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que lloré por él. Y si, 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 si mi tonto amor, no puedo olvidar. Y yo lo olvidaré. Y puedo encontrar un gran guarano. Que solo me quieran a mí Y si yo a diario los veo Y pasan cerca de mí Y yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que llore por él No puedo olvidar y solo olvidaré Y si puedo encontrar un galán igual Que solo me quieran a mí No puedo encontrar un galán igual